si 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 es copada pero lo que te lo que te quiero decir es es esto lo que ocurre es que mancusi en un momento estaba con aboitis aboitis había salido en una foto con concia de provincia Y Mancusi en un momento citó como una relación con la gente de la Walsh De la grilla de la Walsh Hoy estuvo Quito Aragón en Intratables De la Martín Fierro Pero Aragón habla bien, loco Compará lo que dice Aragón Cómo defiende Aragón el kirchnerismo Si bien copia un montón de cosas que digo yo Viste que saca todo en mi blog Sacó todo lo de que ahora se la dan de comunismo Todas las frases, pero todas, una por una Sí, sí, sí A Recalde, sí, lo vi Pero yo ya lo sabía, pero te lo conté Pero eso yo te lo conté Eso era sabido Pero esto lo conté Hace un año y medio atrás Hace un año y medio No, no, no sé, no me fijé No me fijé No me fijé